Temporal de nieve en Japón. Las fuertes nevadas continuaron cubriendo áreas en el norte, este y oeste de Japón el día sábado, paralizando el tráfico y provocando apagones. La nevada, que ha continuado a lo largo de la costa del mar de Japón, en las áreas norte y oeste del país, desde el 17 de diciembre ha matado a 11 personas y herido a 77 hasta el día sábado por la mañana, según la emisora pública japonesa NHK. Alrededor de 6.300 hogares sufrieron un apagón cuando se cerraron las carreteras y se suspendieron los trenes en la prefectura norteña de Niguita. La ciudad de Nagoya, en la prefectura de Aichi, en el centro del Japón, observó 11 centímetros de nieve el día sábado por la mañana, lo que marca la primera vez desde 2014 que la ciudad acumula tanta nieve. Los funcionarios meteorológicos están pidiendo a los residentes que se mantengan cautelosos y se abstengan de realizar salidas no esenciales hasta el día lunes, ya que las fuertes nevadas pueden interrumpir el tráfico y provocar cortes de energía.